Quiero dormir cansado para no pensar en ti Quiero dormir profundamente y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado y sabrón no te comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Quiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte